Hola a todos, sean muy bienvenidos. Parte de la odontología y de la odontología estética es brindarle a nuestros pacientes a través de la sonrisa felicidad. Por eso es que nosotros en el consultorio le dedicamos mucho tiempo a lo que es todo el diseño, haciendo una valoración general de nuestro paciente, tanto con sus gustos personales como toda la anatomía facial y cuando el paciente modula, cuando tiene sus gestos característicos, realmente es una transformación muy valiosa para el paciente y hoy nos vamos a referir al remodelado gingival. El remodelado gingival se llama gingivectomía y es dibujar el contorneado de cada diente para que la sonrisa se vea más simétrica. Tenemos muchos pacientes que cuando sonríen muestran demasiada ansía, lo que se llama una sonrisa gingival y eso, hablando claro, afea a la persona cuando se ríe y lo que hace es que tenga hábitos de no mostrar su sonrisa o sonreírse con todo su esplendor para de alguna manera intentar tapar esa falencia que siente el paciente. Con el remodelado nosotros diseñamos que todos los dientes queden parejitos, que no quede un diente más largo, un diente más corto y al lograr eso lo que hacemos es que toda la sonrisa quede en armonía. El diseño se hace en el momento, recuerden que estamos hablando de tratamientos que son en el acto, se hace el remodelamiento, lo realizamos con láser, la gingivectomía hoy por hoy en el consultorio la hacemos con láser y es maravilloso porque tenemos la cicatrización al momento con láser y además el efecto analgesia. Es un procedimiento que no duele y en el momento le permite al paciente ya reincorporarse a su trabajo sin necesidad de ningún tipo de reposo, con el láser no lleva sutura ni lleva tampoco sangrado, simplemente es tal cual como con un lapicito remodelar la ansía. Los cambios son excelentes y para todo lo que es el diseño de sonrisa y también para la colocación de carillas es una técnica sencilla, indolora y que realmente realza toda la sonrisa de nuestros pacientes. Como siempre estamos a las órdenes y nos vemos en el próximo programa.